Breves de intrusos Nuevamente Cristian de la Fuente le están colgando un romance Esta vez aparecieron unas comprometedoras fotografías Donde el galán nacional aparece abrazando muy coquetamente a la también actriz Silvia Navarro El problema sería que no se trataría de una grabación para una novela o película Según medios mexicanos estas fotos fueron tras de cámara e incluso habrían llegado a besar De la Fuente se defiende y dice que está harto que lo liguen a Silvia Porque es un hombre casado y con una hija Sobre las fotos el actor señaló que su esposa Angélica Castro no se cela por tonterías Porque confía plenamente en él Junior Playboy sería parte de un nuevo video musical de DJ Méndez El ex chico reality estuvo grabando junto al reconocido cantante Donde lo había pasado realmente bien Si con el chico que le hacen los temas a DJ Méndez estamos trabajando ahora Bueno tengo Manny y esto les cuento Ella es la que ve todo el tema y tenemos conejitas, tenemos la mansión Playboy Para que el día de mañana los pueda invitar para que conozcan un poco los proyectos que estamos nosotros Entre reggaetón y bachata así, bien movida así, bien calenturrenta así Por su parte Méndez habría quedado muy contento de trabajar con Junior Y lo estaría considerando para próximos proyectos Un increíble cambio ha tenido el actor Pablo Cerda Resulta que está dirigiendo y protagonizando la película Educación Física Y para ello ha tenido que subir, escuche bien, 23 kilos El actor se entregó a las pizzas y dejó de hacer deportes para realizar este papel Y ningún otro actor se atrevió a desarrollar Antes de comenzar a grabar Cerda pesaba 80 kilos Mientras que hoy su peso es de 103 kilos Breves de intrusos Ya volvemos Breves